Hola, soy Verónica, estudiante de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango y hoy les voy a enseñar a preparar codorniz en mole de tamarín. Para este proceso vamos a iniciar con un fondo de codorniz. Vamos a poner nuestro aceite de oliva, esperamos que se caliente un poco solamente. Vamos a agregar nuestros ajos, esto va a hacer que nuestro aceite se aromatice y tome el sabor de nuestro ajo. La zanahoria, el apio y la cebolla. También estos van a ir. Este es un mirepoix que se usa mucho como base para los fondos. Ya que está bien sofrito, podemos agregar nuestra codorniz completa. La agregamos. También nuestro aceite aquí en este proceso, es muy importante mencionar que va a soltar el sabor de nuestra proteína que es la codorniz. Y se va a emulsionar con los demás ingredientes. Por último, es opcional 3 pimientas gordas. Previamente pusimos hervir 4 litros de agua que los vamos a usar para nuestro fondo. Vamos a agregar nuestra agua aquí a nuestra preparación, hasta que tape nuestra codorniz. Agregamos nuestra sal. Vamos a dejar en hervor durante 35 minutos. Los chiles que vamos a usar es pasilla, morita y chile ancho. Vamos a tostar nuestros chiles ya desvenados y sin semillas con un fuego levemente, no tan alto, para que no se vayan a quemar sin aceite. Previamente, pusimos en cocción 2 litros de agua. El agua está hirviendo ya. Vamos a agregar nuestros chiles. Y esto es para que se suavicen. No van a hervir nuestros chiles. Apagamos fuego. Agregamos el tamarindo aquí en el agua junto con los chiles porque nos va a ayudar a suavizar nuestro tamarindo. Vamos a tatemar los siguientes ingredientes. Que son nuestros 2 jitomates, nuestra media cebolla y nuestra cabeza de agua. De 5 a 10 minutos. En un recipiente grande o en un bol, vamos a vaciar. Enseguida vamos a agregar, que es una cucharada de pimienta gorda, nuestra cucharada de orégano, rajita de canela. Vamos a esperar que solamente suelten el aroma. Queremos que se quemen. Los vamos a vaciar aquí en nuestro bol. Enseguida vamos a agregar aceite vegetal a nuestra sartén. 2 puños de pistaches ya pelados. 2 puños de almendras enteras con cáscara. Vamos a hacer un dorado nada más. Unos 3-4 minutos. Esto lo integramos nuevamente en el bol. Volvemos a agregar un poco de aceite. 2 puños de arándano y nuestros 2 puños de pasas. Son los elementos que le van a agregar a nuestro mole el dulzor. Y es el momento de agregarlos a los demás ingredientes. Enseguida agregamos nuevamente aceite. Una pieza de plátano macho en rodajas. Enseguida vamos a agregar 2 rodajas de piña en almíbar. Y 2 piezas de ciruela. Si tenemos que esperar a que queden totalmente suavizados. Esto lo vamos a incorporar aquí. Y enseguida vamos a agregar 4 hojas de pasote. Y 4 a 5 ramitas de tomillo. Son solamente unos segundos. Lo agregamos. Enseguida 4 piezas de tortilla de maíz ya tostadas. Lo vamos a reservar. Ya que están los tamarindos suavecitos, vamos a quitarles el hueso. Es muy importante. Y nos va a quedar esta pastita de tamarindo. Esta la reservamos junto con nuestros chiles. A continuación moleremos nuestros ingredientes del bol con el fondo de codorniz. Los chiles y la pasta de tamarindo. Este es el punto perfecto de un mole. Vamos a poner a calentar manteca de puerco. Vamos a integrar nuestro mole. Vamos a mover suavemente con una pala de madera por aproximadamente 45 minutos a una hora. A fuego medio. Pondremos a hornear la codorniz que se preparó con un poco de sal y aceite de oliva. Y mientras eso sucede, salteamos unas papas con aceite, sal y pimienta. Estas servirán para decoración. Ya está. Apagamos y reservamos. La consistencia debe de ser esta. Debe de estar a tercio pelado. Y podemos revisarlo pasando cuidadosamente nuestro dedo por el medio de la pala. Y vemos que da en el centro la línea totalmente visible. Vamos a proceder a emplatar con nuestro mole y algunos elementos para decorar. Para más información de la carrera de gastronomía, manda un WhatsApp. Esto fue el recetario Onde Comer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!